Bienvenidos al Venium Masterclass, evento organizado por AfonColombia. Hola, mi nombre es Ricardo Mantini, soy especialista en aplicaciones para Avid. Porque si hay algo ahí, en la zona de España, digo, lo de España, le damos la bienvenida a este primer Masterclass del 2012. Actualmente estoy trabajando con Chucky Town hace dos años. La primera vez que la usé fue en el Festival de Teatro. Soy ingeniera de sonido, desde el año pasado he venido viendo los productos, más o menos, y pues aprendiendo de ellos un poco. Como asesor de audio de AfonColombia y estamos aquí en el Masterclass de Venium.